La codicia mata. Tal vez has escuchado esto en algún lugar, pero probablemente no sabías que esto lo dice la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 19, dice Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Desde un comienzo Dios viene hablando No codiciarás la mujer de tu prójimo, el asno de tu prójimo, los bienes, la casa de tu prójimo. Dijo también Jonás que no debemos seguir las vanidades ilusorias porque el que sigue las vanidades, su misericordia abandona. La codicia se apodera de ti de tal manera que la persona va a robar el dinero, a poseer lo que otro tiene y termina muriendo en el intento.